Normal si te sientes solita y me extraña Y tú con otro te acuestas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Wordy, por favor, juega a Madison ¿Qué cojones, Madison, tío? Yo ya te conozco una Madison y es Madison Beer Que, gente, recordemos, por favor, este vídeo De verdad, Madison Beer, yo me casaba con ella right now Tío, ¿qué cojones? ¿Qué cojones es este médico? Me suda los cojones ¿Qué es una tontería hacer eso? Me suda los cojones Simplemente mírala y mirad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Esto simplemente es legal En plan, hay gente así atractiva ¿Cómo podemos ser la misma especie? Eres mucho para ella, bro Respect, Fernando Mentiroso, pero buen colega, me gusta Pero no estico para hoy Pues juego al LOL, me pongo triste, me hago dos pajas Lloro solo y me duermo solo Wordy, respondo honestamente ¿Fate o Jeko? A ver, Jeko es para mí muerte favorito No quita que ahora mismo Fate me mole más, ahora mismo Rollo, va a ser álbum de Fate Fate ahora mismo Para sacarte más guapos Jeko últimamente no ha sacado música Ahora mismo estoy escuchando más Fate Pero en general me gusta más Jeko Hello guys, this streamer is Mastokin Yeah, I'm Mastokin Wordy, ¿cómo hacer amigos en Madrid si eres nuevo? Pues no lo sé, amigo No creo que haya una respuesta concreta Si es que haces amigos, pues depende O donde estudias, o en el trabajo, o en el gimnasio O te apuntas a algo O usa alguna aplicación O a alguien que conozcas Que te ves en su grupo Al final hay 100.000 opciones, ¿sabes? Para hacer amigos Es que en cualquier parte, incluso en Tinder, tío Que haces con la tía Y ya veis si para algo malo, para amigos O te ves en su grupo O quedas con gente ¿Qué puedo hacer para que no me roben el Ventolín? Pues no llevarlo, tío O sea, ya vas provocando A ver qué tal Pupi me ha jugado un poquito Bueno, me corta de salto y tal Pero vamos a ver qué tal ¿Sigue estando fuerte o buen? A ver, ha nerfeado al Q bastante decente Pero yo creo que ese campeón Está fuerte igualmente Se nota el nerfeo Pero la última es que el juego Estaba ya nerfeada y reventé Es que un campeón cuyo kit En mid-late game es una barbaridad, tío Bien, me defiendo bastante bien Lo que pasa es que usa ya dos pociones Sabéis que va a ser para delante la Q, ¿eh? Por eso he hecho el Q-Predict Mira cómo he dejado el jodido, ¿eh? Es probable que me vaya a venir ahora Poppy, ¿no? Puede ser Puf, hacerme a los dos el jodido, en verdad Hacerme a los dos el jodido Pero no sé cómo voy a hacerlo Si no Efectivamente No sé, he sido muy friki, la verdad Pero es que tampoco sé qué puedo hacer aquí No tengo visión No tengo mi júmula para llamar No tengo... Es que aquí, por ejemplo Siento que me he suicidado Pero es que, ¿qué hago? ¿Qué hago para solvivir? Nada Estar jodido Porque vení tu júmula Te limpia la visión Se puso para allá No puedes hacer nada Quedarte en la torre Pero antes o después tienes que avanzar Si no, si no te vas a tener la torre es peor Prefiero morir ahora Y volver full vida ahora ¿Sabes? Hostia, tengo ignite ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? Ah, y no tiene telepore Atrox Hola Pues está jodidísimo Atrox Qué vergüenza lo que ha hecho aquí Atrox, eh Eh... Arriba está jodido, eh Ha perdiado muchas waves Se puso para mí ahora No he entendido la verdad muy bien a Atrox, eh No lo he entendido muy bien Siendo sincero No he entendido muy bien a Atrox No te han entrado a botar armadura Lo he pensado, eh Por una parte sí Pero lo veo como más defensivo Me apetece ir muy agresivo, tío Me apetece ir muy agro Tío, los Atrox con la letalidad Me tengo una barbaridad, tío Pero una barbaridad ¿Ves que se puso la wave para mí? Voy a tener cuidado y respeto Porque ahora mismo viene Poppy para arriba Me dipean y estoy jodido, eh Espero que no Pero si viene ahora mismo Poppy aquí Efectivamente, eh Efectivamente Ay, doble gankeo ya Doble... Bueno, triple realmente Porque antes buscaba a pillar visión Madre mía la wave Que ahora va a perder Bueno Un poco de coñazo, ¿verdad? Ver como constantemente Dos putos júmulas carran estos enemigos Y mis júmulas a mí No saben ni que existe Medinia Simplemente es aburrido, la verdad Cuando juegas todos los putos días Simplemente es aburrido, tío Ver como constantemente Todos los días El juego de enemigos Solamente campea Arriba, campea Todo el rato, da igual Todo el rato Es simplemente aburrido Es simplemente aburrido Creo que no debiste respetar, ¿no? Debiste... No es mala, la verdad, eh Me cago en la puta Si hubiera dado esa error Hubiera muerto, tío Ahí no era mala no respetar, ¿eh? Lo que has dicho Me parece más inteligente, la verdad No veo ni existencia Pero bueno Es que tampoco me voy a poder jugar De hecho, mira más que nos ha acercado ¿Es un buen matchup para Gwen? A ver, la verdad es que no lo sé de todo No es mentira, ¿eh? Creo que en principio Otro se puede ganar y tal Pero según pase el tiempo Gwen gana seguro Es que Gwen después gana casi todo Menos a cosas tipo Fiora Jax Trindamer ¿Es malo hacerse Nienten de las oas de primeras con Gwen? Hombre, es que eres muy squishy Yo creo que esto es mejor, la verdad Nienten de las oas de acaso De segundas Bien, bien, bien Thanks Well played Cuando no le vienen Me quejo Cuando le vienen Va, gracias, agradecelo, ¿no? Y piropéale Dentro de poco tengo un Riftmaker Nada, pues 5 placas Y Riftmaker En plan 5 placas P14 Tengo Riftmaker No con 7 de por Él también tiene Eclipse, ¿eh? No va mal, realmente Pero yo ahora con Riftmaker Me lo como con patatas, yo creo Tiene la Q ahora No entiendo My bad gun Hombre, sí No sé qué cojones ha hecho Z La verdad No sé por qué lo ha suicidado Aquí contra el... Es que bueno Bueno, bueno No lo comentemos No pasa nada Todos cometemos errores Zed quiere jugar la partida En modo difícil Muy tarde de Ignite ¿Qué va? No creo Se usaba antes No hubiera cambiado nada, yo creo Era torre, sí Ahí tenía que dejar a Zed Que se muere Ya está, por gilipollas Baby, ando con la mía Ahora se va a fedear a Atrox, ¿eh? Qué coraje, tío De verdad Qué coraje Dos junglas, tío Su puta madre Muy tarde de la R No, hermano ¿Qué pasa, gente? ¿Cuál es el mundo ahora? Todo el rato Cada vez que haga algo Vas a decirme Vas a acocharme Eso es el mundo ahora mismo, ¿no? Literalmente ahí no puede ganarlo La única opción Haber escapado por aquí Con la E Ahora es literalmente Todo el rato Hago lo que sea Y la gente en el chat Le dice yo Tengo que tener que hacer Todo el rato En el minuto número uno Muy tarde, Clins Mal teleport Respiraste tarde Muy tarde Le hice el chat Tuviste que leerlo antes Tomar por el culo A tomar por el culo Debe verlo venir, ¿eh? En verdad Debe verlo venir Que va a estar atrapando aquí Tiene sentido Dragón en 35 Hostia, es que tiene Dos objetos y medio Chaya, ¿eh? Hostia puta Se ha cagado como 3000 de oro A de carry, ¿eh? Hostias Vale, eso andan para mí Encima de todo Vamos para Nashor Van a dejar el dragón Me parece bien Hostia, lo he robado Estoy mirando Pero Ahora voy para acá Ahora sí Qué bien que ponga Wards ahí Qué tonta ¿Por qué ponen Wards? Qué tonta ¿Por qué ponen Wards? Para que me cure, tío Para que pegue la pasiva Le he llegado gente Gracias a los Wards Al poder pegarle con la E Pillo reset Es increíble Qué liada No sé Yo pensé que estaba con Aphelios Selva en medio Dijo, dar a un puta Pues mala mía Pues qué guay Me acabo de dar a Atrox 1000 de oro Qué guay No sé, tío Estaba aquí con Aphelios Te lo juro Estaba aquí, Aphelios El 20 dentro aquí Y no está en medio No entiendo nada, tío Vaya liada No me jodan Para allá porque si no Vaya suicidio No entiendo Me acabo de cagar encima ¿Por qué he tirado a la tercera R? Que la he fallado Es que si me tirado a la tercera R A la esta Dejaba un tercio de vida, eh Qué mierda, tío Qué mierda Qué mierda estoy haciendo Es que me ha dado puto coraje Usar la ulti Y que uso la ulti popi Y de aquí me tire aquí, tío Y ya tengo la R La quiero usar Y me he suicidado por usar la R Como un subnormal La verdad Me he suicidado como un subnormal Siendo sincero He sido un subnormal completo, gente Qué cagada, tío No sé, estoy jugando otra partida Entre mal Y de repente bien Y de repente muy mal No sé, está jugando de equipo Más defensivo que una polla Está jugando de equipo Literalmente a FK En plan, no se nos fuerzan Si hago más daño yo Acá la partida Vamos He pegado solísimo Pero es que también he jugado muy solo esta teamfight Pero muy solo Cómo pega el puto Aatrox, eh Cómo pega el fucking Aatrox Verá, los que pegan son Aatrox y Chaya Ya está Nadie más en su equipo pega Ahí tenemos que haber ido a por ellos, tío Está Aatrox aquí sin teleport Hay que iniciar en medio y hasta ahí Qué pena tengamos dragones Esto de mierda, tío Llega a ser Hextech Y ya con dos Sería una bastada Dios, lo que meto Nada, es que Buen está demasiado rota, gente Buen está simplemente jodidamente rota Porque acaban ya Le meten el audio en la cara, tío Nada, Buen sigue estando muy rota, eh Todavía Lo que pasa es que Buen lo que sí Que pueden joder es si le pillas un fighter muy duro, tío Le pica un Trindamer o algo así Un Trindamer Una Fiora Un Jax no tantísimo Jax es Jodepe, en verdad No tantísimo A ver, también puede ganar Fiora También puede ganar Jax Pero si picas un campeón así Una Riven o algo así Sí que te joden mucho, tío Muy tarde el Nexo Qué joder puta soy Esta partida he cometido Otro error bastante grande yo También digo que he jugado jodidamente Solo a fase de líneas Y que creo que De daño he reventado, creo, la verdad O tampoco he reventado No, la verdad No está mal Hostia, es que Leblanc Que ha hecho muy poco daño, eh Leblanc ha hecho 10.000 de daño Vaya pedazo de basura, Leblanc Tío, a lo mejor le hay más buen, eh Ya tomas por culo Werdy, ¿crees que Ani Es un buen campeón para Ranked? Sí, a ver No está en el metagame No es un campeón que vayas a ver ahí En China que se juegue todo el rato Pero sí, es totalmente viable Y además Es fácil de jugar, entre comillas Es bastante abusable En plan Juego contra gente mala, tío Simplemente one-shot a la gente Claro que sí Totalmente viable que la juegues Werdy, ¿qué campeón pensas Que haya más difícil de juego? Azir, Katarina Pregunta No lo sé, depende bastante En general campeones jodidos Suelen ser Flow Kalista Yasuo Irelia Katarina no lo sé La verdad Qué punto de dificultad tiene Si es tanto o no Miras con Phantasmal Prefieres con Phantasmal Que con Ignite En este caso Antes fui con Ignite Porque he contado un Atrox Que se cura Y me haría falta ese daño Irelia a XD Claro que sí Irelia es muy, muy complicado Me refiero al nivel máximo Todos los campeones que hablo de dificultad Me hablo de jugarlo a nivel perfecto Porque Kalista Yo puedo jugar Kalista ahora Pero te hablo de jugar Kalista a la perfección Riven también puede serla Hombre, Garen, Garen Se me ha olvidado Garen Werdy, quédate quieto Te estoy dibujando Yo digo cuando moverte Vale Ya Menos mal Gracias Lo primero contra Shibana Es que en principio La fase de líneas es gratis, tío Porque en principio Shibana es muy floja, tío Hostia Hostia Me ha pegado otro golpe a torre Que no he visto venir, la verdad, eh No voy a mentir, gente Que me he puesto nerviosete, eh No voy a mentir Me pongo que abajo torre O sea, porque venga ya Van a diviarme Que está muerto, así que no Me han pegado tres Tres golpes a torre Qué locura, eh Qué locura Tres golpes a torre Tres golpes a torre Tres golpes de vuelta Vamos a vivir igualmente Estamos de lujo Así que yo estaba reventando Hasta que ha pasado eso Tiene menos cooldown El ghost que el fantasma Así que realmente worth it Tres golpes por Tres golpes Ya va con cool Buah, me da follo, eh Ya va con cool Y yo voy ahora mismo Con Amplifying Tom Y Rubikristal A lo mejor a nivel 6 puedo matarla Bueno, es que si a nivel 6 Ahí ya Muy difícil matar Con la ulti Quiero pulsar y pirarme, eh Venga ya Estoy muerto Oye, una cosa Oye, una cosa Oye, una cosa Este pavo Tío, que estoy aquí Tírala, eh Me ha tirado de aquí ¿Qué es? No me lo puedo creer Me ha dado todas las E seguidas, tío Free face de líneas Es que es absurdo Gente que me ha ganado De verdad Es que me ha hecho Me ha hecho perfecto Me ha pokeado con E, con E, con E Me ha dado todas Es que es mala mía Me ha dado todas, tío Pero me ha dado como 7 E seguidas Tío, pero en serio, eh Le ha hecho jodidamente bien el cabrón, eh No se ha metido todas las putas del mundo ¿Dónde están los haters, gente? ¿Dónde están los haters? Así me gusta ¡Callados! Wordip humilde La habilidad es para los perdedores, gente La habilidad es para la gente mediocre ¿Qué hizo Ashibana? Pues yo no sé si pensó Uno para uno me lo reviento ahí Con los golems O si simplemente falló la R Wordip, consejo para las gatitas No lo sé Tengo alergia, la verdad A gato y a perro Vale Hostia Hostia No puedo Cago en la puta No podía ir Me tenía que esperar a mi E No sé, no, no podía realmente Guadame la E He estado muy close Pero cara, es que he flasheado al sesión de rango Y ya no puedo chasearle Está aquí, está aquí, está aquí Está muerta Está muerta ¡No! No, hombre, Graves Me cago en mi puta madre Está troleando la pava Joder Bro Mira que fácil No fallarla, eh Tienes que irte un poquito para atrás Está aquí Espérate Espérate Aquí Ahí está Ahí está Ahí de pegar la área Qué putada, hermano Que era una friki Se moría Yo tiraba aquí Dos placas más A ver si van a demo Un buen bicho Pues me mata No pa' uno, eh Bastante sencillo La verdad Tiene flash, creo Joder, es que lo que mete es una barbaridad Tío Buen bicho ahora mismo, eh Es que no me ha metido que ganar ahora Porque luego de oscaleo de cojones, tío Tengo que respetar más Tengo que respetar más el hecho de que oscaleo, tío Porque es verdad que es que oscaleo mucho, tío Normalmente es que ahora mismo es un Power Spike Ahora mismo cuando tenga el otro El Demonic Embrace Es que es Power Spike máximo, eh Es que es Power Spike máximo, tío De Shyvana Es que Shyvana ahora mismo mete muchísimo, tío Shyvana ahora mismo mete demasiado Ahora mismo en Shyvana lo que mete es una puta barbaridad Dragon en 20, Dragon importante, eh Lo que pasa es que no me voy a tener para comprar, tío Tengo teleport, tengo teleport Está bien, está bien, está bien, Dragon, Dragon, Dragon Está de puta madre esto, está de puta madre Ya empieza a ser un bicharraclio poco a poco Ya dos objetos ya se nota Poquito a poquito empieza el momento bicho Uff 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 Tengo 8 carga, eh Ojito luego en Mejais, eh Ojito luego en Mejais, chavales Alma en 320, tío Si pillamos el alma yo creo que era GG Alma y 3 objetos de Sivir A ver, tiene una zona Zeri que es que está increíblemente bien Pero... Tengo una buen, yo creo No sé Estamos bien Ahora sí, pulpa en medio Presiona abajo que tengo visión Y tengo que fechequear, tío Hostia Me cago en Dios Pero eso porque todo esto watch antes, eh He hecho muchísimo de PS, eh Pero eso sí Nada, nada Esto te ha ganado, eh Que porque se han quedado todos un golpe de vida Y ha dado pena Pero realmente Cuidado Graves Qué cagada Graves Qué suicidio acaba de hacer Graves, hermano Aquí yo he reventado a Teamfight Lo único que he hecho mal yo, gente O mejorable Bueno, mal, sí Es usar estos watch antes Pero haberlo usado antes En cuanto he hecho todo el combo Ahí ya después En vez de que me he quedado Sacando un golpe de vida Y digo, hostia Mejor pongo un básico Pero en cuanto he metido todo el combo Ahí haberlo usado antes Hubiera sido clave Hostia, Graves Se pegas un poquito ahí Claro que sí Para su puta casa Claro que sí, papá GG Es fácil, tío Bien Fácil Había un momento Donde era muy putísimo bicharraco, eh La verdad Ha habido una Teamfight Que se caga a todo el mundo Dos o tres niveles Es que esa Teamfight La ha reventado Muy bien mi equipo, tío Ella ha metido una hora de blanca La verdad He visto que fue una partida increíble Hostia, ha hecho un bastante DPS He hecho un buen DPS Esto pene, tío Yo no, 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 no I forgot to eat Bien, sí, absolutely Eba Muy bien, sí, tío 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 Y aqué Tío 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 ¡Gracias!